En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los relevos de delegados federales y la designación de enlaces de las dependencias de Michoacán es una clara sustitución del gobierno que encabeza Fausto Vallejo Figueroa, afirmó la senadora panista Luisa María Calderón. Híjole, bueno, pues es una sustitución de gobierno, ¿no? A nosotros los michoacanos nos interesa que Michoacán salga adelante. También nos interesa el orden en el que se haga, que no se rompa el Estado de Derecho. La senadora panista consideró que para los michoacanos, el tiempo para que los funcionarios foráneos conozcan a Michoacán puede resultar costoso. La curva de aprendizaje será costosa. Yo espero que pronto nos regresen a los michoacanos nuestra responsabilidad de gobernar. Sobre el comentario del comisionado Castillo de que la captura de la tuta sería la cereza del pastel, Luisa María opinó. Es un tema de percepción, es un tema de percepción. Creo que la tuta no es el líder de la banda, pero sí es alguien que ha sido mediáticamente representativo y en política el tema de la percepción es muy importante. Dijo desconocer quién esté pagando sueldo y hospedaje del comisionado y funcionarios. No, lo que sí me queda claro es que tienen que someterse a las leyes de presupuestos y que tienen que rendir cuentas. Calderón Hinojosa concluyó que la estrategia de reconciliación y reconstrucción es importante en Michoacán y los michoacanos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Coasar TV.